Una recreación en vivo de la Pasión de Jesucristo recorrió las calles del condado neoyorquino de El Bronx. Centenares de católicos, en su mayoría inmigrantes latinos, participaron de la procesión organizada por feligreses de la Iglesia Sagrado Corazón, ubicada muy cerca del popular Estadio de los Yankees y enclavada en una comunidad de inmigrantes. En esta procesión de Semana Santa, para la que se preparan por lo menos tres meses, no solo demostraron su fervor, sino que sobresalieron sus habilidades para la actuación. No faltaron los azotes, empujones y gritos de los soldados a Jesús mientras cargaba la cruz sobre sus hombros, escenas que arrancaron lágrimas a algunos feligreses. Luego de la representación de cada una de las 14 estaciones del Viacrucis, la procesión culminó con la crucifixión de Jesús en una abarrotada iglesia.